Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En la magia, en los rituales, en el movimiento de energía, hay que también prestar mucha atención, ¿no? Nosotros queremos hacer un ritual o algún proceso energético para transformar positivamente nuestra realidad, nuestro mundo, a nosotros mismos. Ahora, hay que prestarle atención al diálogo interno, a los pensamientos a los cuales nos aferramos, a las palabras que forman parte del circuito interno de la mente. Por ejemplo, si tú dices, y esto lo he repetido muchísimas veces, pero sé que entra siempre gente nueva a mi canal. Si tú dices, quiero hacer un proceso de sanación para liberarme de una expareja que me ha hecho mucho daño, volver a vibrar bien, atraer el amor, la prosperidad, la abundancia. Voy a hacer un baño de limpieza. Haces eso con fe, eso te va a ayudar. Pero resulta que si tu circuito interno está, digamos, sobrecargado de palabras negativas hacia tu ex, hacia ti misma o hacia ti mismo, seas hombre o mujer. Por ejemplo, mi ex me traicionó, yo me siento una tonta, me siento culpable, de pronto empezás a pensar en todo lo que pasó y lo analizás y sacás la conclusión de que sos culpable y te enojas, te enojas con tu ex, te enojas contigo, te enojas con el universo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezar a tener una visión negativa, ¿no? A partir de todo esto que nos pasa a todos, ¿no? Cuando se produce una desilusión, a veces tenemos una visión muy negativa de las cosas. Creemos que las personas son malas, que esto ha sido producido por tal persona que es envidiosa. Entonces, empezamos a pensar y a aferrarnos a los pensamientos que tienen muy baja vibración, entonces aparecen muchas palabras y emociones negativas y todo el circuito interno de pensamiento es negativo. Entonces, esa es una energía que contrarresta la energía que estamos moviendo cuando decimos yo quiero transformarme, quiero sanar, quiero sacarme de mi circuito mental, de mi circuito energético a esta persona, voy a hacer el ritual con fe, pero tu circuito interno de pensamiento, los pensamientos a los cuales tú te aferras. Es inevitable que aparezcan algunos pensamientos que tengan que ver con el pasado, con el daño que te hizo la persona, pero cuando uno ha sanado, esos pensamientos se reducen, no tienen la misma intensidad y además uno lo suelta. Viene el pensamiento que tiene que ver con el recuerdo de lo que te hizo tu ex, supongamos, entonces tú lo sueltas, lo bendices a tu ex, le dices, seguí tu camino, sé feliz, suelto este pensamiento. No sigo aferrada o aferrado al recuerdo y empiezo a generar una catarata de emociones negativas, no, lo suelto, ok, ha pasado lo que ha pasado, pero yo tengo que hacer el aprendizaje, tengo que evolucionar, suelto, entonces si vos soltás no te atrapa el pensamiento. Ahora si te atrapa el pensamiento va a haber una catarata, una cascada de pensamiento y emoción negativa que va a contrarrestar la buena energía que vos estás intentando emitir al universo con la cual estás intentando vibrar. Vos querés alcanzar un nivel de vibración más alto, pero aferrarte todo el tiempo a ese circuito de pensamiento y de emoción negativa de la mente hace que en este momento estás conectando con lo negativo. ¿Y cuántas horas al día pensás de manera negativa? Y más en los momentos de crisis, a veces muchísimo más tiempo del que la gente cree. Muchísimo tiempo, si tú sumas todos los segundos que has pensado en el pasado, que te has aferrado, que has generado las emociones que corresponden a la desilusión, culpa, tristeza, enojo, rechazo, enojo contigo mismo, enojo con tu ex. O sea, fíjense la cantidad de segundos, minutos y a veces horas en las que quedamos por día atrapados. Entonces, ¿cuánta energía estamos perdiendo? Se nos está fugando la energía. Se fuga la energía, se fuga la vida. También hay personas que piensan la vida de una manera muy negativa. Quizá no les está pasando nada malo. La vida anda bien en este momento, no en todos los niveles. Pero la persona tiene un circuito de pensamiento muy negativo. O sea, siempre cuando ve la realidad o analiza lo que hacen otras personas o lo que hace la misma persona del ejemplo este, ve todo negativo la persona. Entonces, si tú ves todo negativo y utilizas palabras que tienen esa baja vibración o que son agresivas o que buscan hacer sentir mal al otro o hacerte sentir mal a ti porque tú tienes una programación de culpa, esto también va a generar una influencia energética. Entonces, hoy puede irnos todo bien, pero nuestra actitud interna, que es muy negativa, entonces, en el discurso interno al cual nos aferramos y al cual le damos energía es que todos son malos, que la gente es envidiosa y estás en una constante guerra mental con uno y con otro. E intentando sacar interés de uno y de otro y de castigar a este, estás en guerra. Vos no fluís y no estás vibrando en el amor. Estás en guerra. A todos los seres humanos nos pasó esto alguna vez. Quizá no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y estamos haciendo una experiencia evolutiva en este planeta. Hay gente que tiene un discurso muy negativo. Basta con preguntarle a alguien, ¿cuántas veces pensó en la palabra amor a lo largo del día de hoy? ¿Cuántos pensamientos conectados a la empatía, a la luz, a la compasión, al bienestar tuvo hoy? Y la persona si se pone a escribir los pensamientos más importantes que ha tenido a lo largo del día respecto a esto que dije yo, quizá escribe poco. De pronto, la persona en un acto de sinceridad, tú le preguntas, porque en todo esto uno tiene que ser sincero con uno mismo. ¿Cuántos pensamientos negativos o que hagan referencia a un conflicto con una persona? A decirle algo para hacerle doler a alguien, a interpretar todo de manera oscura. ¿Cuántos pensamientos conectados al pesimismo, a la falta de creencia de que todo puede ir bien? Los pensamientos de tipo negativo. ¿Cuántos ha habido? Y un montón. Muchos más que los de luz. Entonces, todo ese circuito al cual nos aferramos, porque tú puedes tener un pensamiento negativo, 100 en un día. Pero si tú no te aferras, el pensamiento viene de manera automática y se va. Ahora, si tú te aferras, empiezas a contarte la historia media hora. A partir de un solo pensamiento que tiene que ver con un recuerdo, con un pensamiento que tiene que ver con tal persona se ha burlado de mí. Entonces, tú empiezas a elucubrar una guerra interna dentro de tu mente, donde armas el escenario, en donde una persona es mala porque ha dicho algo de ti y tú eres una buena persona y eres luminosa. Entonces, tú vas a ver, en tu mente piensas las tácticas, cómo hacer sufrir a esa persona, cómo castigarla, cómo demostrar que esa persona es falsa y estás en guerra. Por eso, esto no se trata de tener razón, lo que estoy explicando. Porque alguien podría decir, sí, me pasa todo eso, Rodrigo, pero tengo razón. Podría ser que tú tengas razón, que te cruzaste con gente jodida en la vida, con muy mala energía y en un nivel vibratorio bajo. Ok, claro que puedes tener razón, pero yo estoy hablando de otra cosa. ¿Dónde ponemos la energía? ¿A qué pensamientos nos aferramos, nos adherimos? ¿Qué emociones generan esos pensamientos? Todo esto es energía, lo que estoy explicando. No es solo una cuestión mental, es una cuestión de energía. Entonces, a veces nos va bien y este circuito negativo, porque, por ejemplo, nunca aprendimos a pensar de una manera más amorosa, más abundante, más vibrante, más pacífica. Entonces, siempre hemos pensado en términos de guerra, de dualidad, de culpar a alguien, de estar atento por si alguien te hace un daño, de compararnos, o sea, tenemos mucho ego en la manera de pensar. Nunca aprendimos a pensar de otra manera. Entonces, los pensamientos que surgen conectados al ego, digamosle así, al ego, nos aferramos enseguida y llevamos nuestra energía ahí. ¿A dónde? Ahí abajo, no arriba. ¿Llevamos la energía para el ego? Probablemente llevamos la energía abajo, casi seguro. Entonces, todo esto que explico yo, que alguno puede parecer bueno, pero eso es algo muy mental. La mente es la primera herramienta, o la herramienta más poderosa de la magia. Con la mente nos conectamos a la realidad, creamos la realidad. La realidad la generamos desde la mente. La mente es una herramienta que Dios nos ha regalado para llevar adelante esta vida y experimentarla. Entonces, tú en tu mente decides con qué conectar, con qué no conectar, con la luz o con la oscuridad. Entonces, no se trata de tener razón. Se trata de, si tú estás vibrando en ese nivel bajo en tu mente, intentar trabajar en ese circuito del pensamiento interno. ¿A qué ideas me aferro? ¿Qué emociones surgen o se despiertan dentro de ti? Porque esto va a generar una influencia sobre tu energía. A veces las personas dicen, mire, mi energía está mal. ¿Cómo lo sabe? Fui a un maestro de Reiki. ¿Y por qué podría estar mal, Rodrigo? ¿Por qué mis chakras están bloqueados? Bueno, habría que ver, entre otras cosas, a ver cómo es su circuito interno de pensamiento. Si usted ve todo mal, todo oscuro, todo negro, todos son enemigos, en el mundo hay nada más que maldad, usted no conecta con ningún pensamiento vibrante, amoroso, empático, su manera de pensar no está ayudando. Y probablemente es una de las causas de por qué sus chakras, sus canales energéticos, o la energía del lugar donde usted habita no está bien o está desarmonizada. Esa desarmonía de la energía te está avisando de que hay un problema quizá en ti también. No podemos ver que siempre el problema energético nos los causa a otro. Entonces, la magia o los rituales que trabajamos en este mundo que es todo energía, también uno debe contemplar este circuito interno de pensamiento. Es fundamental para que haya una unidad en las emociones, en la energía, en el ritual, en el pensamiento, en las palabras a las cuales nos aferramos. Si nos aferramos, en todo caso, a palabras más amorosas, vamos a estar mejor en la vida. Eso está ultra comprobado. Cualquiera que se aferre en un momento de felicidad a pensamientos luminosos, por ejemplo, o que tenga que ver con la felicidad, va a estar bien, se va a relajar. Quien esté aferrado a pensamientos de guerra en la mente, bueno, probablemente no esté relajado o relajada. Esté al punto preparado para cuando vaya a pasar de un momento a otro algo malo o quizá en este momento esté pasando algo malo y tu mente te pone alerta y vos te aferrás a ese pensamiento y vas a estar tenso y eso se va a ver afectado en tu energía. Eso va a afectar tu energía, perdón. Entonces, el circuito de pensamiento, cómo pensamos, a qué idea le damos fuerza, a qué ideas o palabras o recuerdos no, lo que nos duele y a lo cual nos aferramos, cómo lo sanamos. Porque la sanación requiere que... Perdón, que me está sonando el teléfono. La sanación requiere que uno haga un trabajo con alguna de las herramientas que las personas que hacemos esto podemos proponer sobre ese pensamiento, sobre esa manera de pensar o sobre ese aferramiento que tenemos a determinada idea, a determinadas formas negativas de pensar, de ver la vida. Hay que trabajar sobre eso. Si nosotros queremos equilibrar nuestra energía y trabajar nuestro karma, nuestras tendencias. Si tenemos la tendencia a ver todo oscuro, todo negro, esa tendencia hay que trabajarla para cambiarla. Si no, vamos a ver en la vida siempre de la misma manera, negativo, a pesar de que todo esté bien, vamos a ver todo negativo, vamos a ver... Nuestro miedo no va a hacer ver... Porque nos estamos aferrando a que como todo está mal y afuera parece que todo está bien, entonces puede ser que alguien de un momento a otro me arrebate toda la felicidad que tengo afuera. No se puede gozar la felicidad de afuera si no está adentro tampoco. Entonces, bueno, con esto contesto. Espero que sea de utilidad.